Oye, solo intentaba enseñarte como se hace Pero no sabes como se hace Estrellaste, en el océano No, nada está bien, mis padres ya me vieron No sabes de lo que estás hablando Oye, este lugar te afecta la cabeza Solo hay que ganar esa vez, pa' y salir de aquí Eso no cambiará las cosas No quiero Quiero ir a la escuela ¿Otra vez? No puedes ir a la escuela Tienes miedo de hacerlo No me da miedo, tú eres el que tiene miedo Cállate Suéltame Están vivos Oye, no vuelvas a suberte a mi bicicleta Sigue comiendo